En la noche seguido de Tana por el Mundo estamos en Denia. Mirad lo que hay debajo del castillo. Fran, saluda. Tana por el Mundo. Mira qué pasada, tío, debajo del castillo. Está llevado más fresco, eh. Está llevado más fresco. ¿Y esto qué coño es? Hasta las dos. ¿A las dos cierra? Sí. Qué pasada, tío, esto, tío. Señores, estamos en las minas. Esto es por debajo del castillo de aquí de Denia. Aquí cuenta la leyenda que Jezucristo en Babusha se presentó a los romanos. Y las putas para defender a la esquina. Ahí. Y entrar a los viejos. Y ahí un nido de gorriones, diudos. Pero la verdad que es curioso este paso hizo, eh. Es fresquito. Me lo mando con Francia y no nos violan. No repetir, violan. Bueno, ¿cuál es nuestra primera impresión sobre Denia? Pues nada, chicos. Mirad, la primera impresión que tenemos sobre esta ciudad es la siguiente. Tiene trespas y nos ha recomendado que vayamos a un sitio que se llama El Condado. El Condado, ¿no? El Condado, el Condado. El Condado. Pero la primera impresión es que aquí no hay una puta marcha. Y eso quiere decir que es verdad, ¿no? Y eso quiere decir que es verdad, no. Pero aquí no hay ni dios. Es como Puerto Real con trespas. En enero. En enero. A no ser que la discoteca esté bien. Yo creo que mañana pondremos rumbo. Rumbo A. 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 Empieza por I. Y... Y termina mole. Así que nada. Lo que dura este vídeo es lo que dura el puto pasillo. ¿Eh? Así que... Chicos. Ya al final de la noche os recomendaré o no venir a Denia. Pero por ahora... Digo que no. ¿Vale? Así que... Es que esto es lo que hay. Aquí se aparece también la vida en Delurde. Aquí. Ahí, en este boquete. En este boquete. En este boquete. Aquí pues... Vamos, que no es la misma fiesta que hay por ejemplo en la costa del zoo. ¿Sabes? Tendremos que matar a alguien seguramente al final de la noche. Pero bueno. Por seguro. Como todo, cada vez que salimos. Pero estos son todos productos de vuestra imaginación. Ya lo decía de Pink Copperfield. Mira, ahí vienen los tres primeros de la noche. Bueno, chicos. Un saludo. Tana por el mundo. Chao.